El BCN está que quema BCN, BCN, BCN El vaca te c*** y te cu*** BCN, BCN, BCN El BCN está que quema BCN, BCN, BCN El vaca a ti te corre por la pena BCN, BCN, BCN De Puerto Rico para el mundo aquí se juega Ya empecé el juego así que prendan Que ya el c*** Pa' que te en esta liga no hay reversa Un error te sale caro Con el ruconente no hay reparo Como Chucky rompiendo los aros La liga está encendida Y la cancha está prendida BCN, esta vez es la batería El vaca te sobrevive así se vive en PR A tu aquí gana cuando la chichara suene El BCN está que quema BCN, BCN, BCN El vaca a ti te corre por la pena BCN, BCN, BCN El BCN está que quema BCN, BCN, BCN El vaca a ti te corre por la pena BCN, BCN, BCN Donate, bata a ti te corre por la pena El negro no hay re fee por la pena En negro y calza Lo c*** BCN, BCN Yo toco, bata a ti tecentered El negro no hay destrenando Alex André, Uluz Battle and Mal Dank! Que ese bικήu en Roma han muerto las cosas Mi best roja Antleta FC La12 Luna CantENA Tiene que hacer un siglo de historia Tiene legendas Tiene dem gay deben posibles people Tiene ha ha éx Kembal Tiene contravencia, tiene persona negra, tiene la vida de aceptar el mismo futuro. Vamos, a veces produce estos peligrosos, en paz. Ahora se va a dar a ti, en el número 9, 1, 2, en el número 11, en el número 10, en el número 0, en el número 10, en el número 10, y Max Cuyper, y el número 6, en el número 10, un aplauso a alguien que pasa, va a ser ganador ahí, la un reto, el cual parece que pasa, vamos a ir a. Hoy también, queremos cambiar a nuestros mini-viste, de la avenida, a Félix, en las ruedas, y también compañitos ancianos, y por parte de los 6-1, y procedemos al nuevo ring también, a Carlos González, nuestros mini-viste, ahora también, los amigos de esta noche, hoy lo tenemos que venir, el número 9, y también Castro, y también ha habido dos, y ahora con Pérez, bajo el manzesto, bajo el manzesto, ¡de acuerdo! Primero que nada, voy a decir que se pongan todos de pie, para escuchar, los gritos. Novatito 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver el video. Vamos a ver. 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 ¡Viva la vida! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo, Triana! ¡Digray! ¡Gracias! 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 ¡No hay un año que pueda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Difense, no! ¡Difense! ¡Difense, no! ¡Difense! ¡Falta la personal de número 5, Julián Torres, la primera! ¡Gracias! ¡Gracias conmigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Digginho! ¡Bofa! ¡Digginho! ¡Digginho! ¡Gracias! ¡Gracias! con un poco. ¡Vamos a ver los que vengan! ¡Vamos a ver! La pachaca y el sueldo y el sueldo y el sueldo y el sueldo. ¡Incuentas pasas! ¡Para un tema, Polarismo! Venta pensionante, José 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 la Primera. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video ¡Suscríbete ¡Suscríbete Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva el grande año! Nuestra apasionante llegando a la vida de la ciudad de Irlanda. Corrigo del jefe discurso de la ciudad. Corrigo del jefe discurso de la ciudad. Marculo de su madre. Face el practice discurso de la ciudad. La pantalla está muy ilustrado y chips. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ligante ahí! ¡Ligante ahí! ¡Ligante ahí! ¡Ligante ahí! ¡Ligante ahí! ¡Vigantes! 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 ¡Gracias! 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 Río 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 ¡Belé tu voz! ¡Belé tu voz! ¡Belé tu voz! ¡Vamos! 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 ¡Y por ustedes! ¡La Gigante! Espérate, espérate, espérate ¡Vete para acá! ¡No hay que para acá! ¡Está ahí está armado! ¡Está ahí está armado! ¡Cuidado! ¡Tú! ¡Quédense bien! ¡Quédense bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Vamos! 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 ¡No cu해�inum! ¡Gracias! 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 ¡Cuánto personas tiene el otro significado de cero! ¡Gracias! ¡Defense! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.